Hoy estamos, antes de meterle un poco aquí, aquí me voy a caer un poco de trapecio. ¿Tengo que estar? ¿O no me pasen? Ok. Es, pues, un nacimiento crítico, nuestro tipo VH de 32 gramos, ¿sí? Sí, 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 el MST-16O. Y hoy es 18 de noviembre, y para el día de hoy el tema es Ciencia y Pensamiento Científico en los Medios, Crismo Crítico, Educación de Ciencia y Subociencia. En el grupo de Facebook me ilustré con estas tres imágenes. Esta fue una nota publicada en el 26 de abril de 2006. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados expresó su rechazo a la reforma que acordaba ayer esta febranía hasta que la presión de aficios a indica. Puntos vencidos. Los declaradores del PAN reconoce que conocieron el dictamen, pero condenan su contenido, pues consideran que en nuestro país hay muchos problemas pendientes y no es adecuado signos de recursos a una iniciativa que está lejos de ser viable y en la realidad. Más allá de la decisión de los políticos, la cual discutimos en una sesión posterior, vean cómo lo tomó el caricaturista del metro. Ahí está su firma. Así interpretó a través de esta caricatura este medio, esta noticia. Esta otra, una nota que, pues, es aparentemente un cierto rechazo de la sociedad de la tecnología. Esta es una nota de otro país. Ya es de un medio de internet. Marcha contra el Santo y viene a una ciudad que se encuentra usted. Abajo, si vemos el texto, dice esto fue enojo por la reciente firma del acto de protección de don Santo. La gente expresará sus observaciones en grandes ciudades alrededor del mundo para protestar contra la compañía. Acta es una ley en otros países. Un acta. Que siente que fue firmada para darle poder sobre la ley. Y esta es una nota en televisión, una noticia en televisión. Ahí está el canal de televisión correspondiente Foro TV. No recuerdo el día, pero ahora fue la que se me dice a la fe. Donde dice presenta a Fernando Ochoa Bernal, director del Hospital Nacional de la Patria. Ya en una sesión anterior tratamos el tema de la entre otras actividades de la neopatía. Entonces, tres ejemplos de cómo los medios tratan temas, en este caso relacionados con ciencia y lo que a las luces de análisis químico y matematic hicimos, sugiere fuertemente que la neopatía no sería una práctica médica, sino una, tampoco basada en la ciencia, sino sería una práctica pseudomédica basada en ciencia falsa. Esto es otros ejemplos que puse aprovechando el espacio en Twitter, en este tema hoy. Está otra vez un medio internacional, fonte de televisión, Fox News, aunque aquí está la televisión de internet de Fox News. Y pregunta ¿cuál recalentamiento probable en medio de una otra meta de nieve? Bueno, no quiere decir que el invierno no haya desaparecido. esta es una infografía publicada también en algún medio sobre cinco mitos sobre el HIV y el VIHC en español. Que la enfermedad es tiene más de un siglo de un antithesis solar es un fio. Está medio borrosa aquí. Sin no hay problema con la droga. que sí. Está tratando de nuestra manera. Y la última que puse fue la ciencia de los organismos genéticamente modificados. Son infografías que publican en diferentes medios a nivel internacional. Son tres ejemplos de cómo los medios tratan ciencia y pseudociencia en sus espacios. Podríamos plantear la pregunta entonces el periodismo es crítico o acrítico. ¿Cómo comunican al público la ciencia? Eso sería la comunicación de ciencia al público general o a los lejos en temas específicos. Entonces también habrá en la sesión ya más en detalle. Y cómo también difunden de una u otra manera además de ciencia pseudociencias. Cómo la toma, cómo lo hace. Vayamos entonces ahora a el portal de Peter y vayamos a la presentación del día de hoy antes de usar otras aplicaciones en la plataforma. Bien. ¿Me está cargando? Es la pobre hay par 2 y ya se nota los otros. Entonces, ciencia y pensamiento científico en los medios, periodismo crítico y diversión de ciencia y de ciencia en nuestro curso de pensamiento y pensamiento crítico. El tratamiento de temas de ciencia en los medios es muy antiguo. De hecho, desde el siglo XIX al menos. los diarios noticiosos tienen mayor tiempo de antigüedad. Benjamin Franklin publicaba un diario en la de de la de de la de de la 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 evolución de independencia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin era científico. No probablemente porque la ciencia no existía antes como hoy en día la entendemos. Pero ya había una transición de filosofía y ciencia a finales del siglo XVIII. Este es un ejemplo de un diario que se nota la tipografía tradicional de los diarios impresos antiguos. Y aquí están hablando de astronautas. Aquí están la imagen de un astrofísico del doctor Arthur C. Clark astrofísico y novelista guionista de cine ya fallecido profesor de universitario en Sri Lanka que era británico aunque finalmente se puede ir a al final. ¿Alguna referencia sobre él? Dos referencias. como científico fue el inventor del concepto del astrofísico fue el creador del concepto del satélite de telecomunicaciones. Como novelista y guionista de cine fue el autor de diversos cuentos novelas un cuento titulado de Centinela el cual luego extendió para escribir la novela de 2001 Una audición del espacio. Cuya versión parecida fue producida y dirigida por Stanley Kubrick. ¿Ya vimos un fragmento? ¿En la secuela de 2001? No, no, de 2001. no, no, 2001, no, de Stanley Kubrick. Ya vimos cuando vimos un falso documental sobre los viajes a la luna. Bueno, el mismo supuesto productor de la supuesta espuesta bancaria está en public, investigue un poco más sobre él. Fue uno de los cineastas más destacados y es icónico de la segunda mitad del siglo XX en el cine. Autor de películas como Naranja Mecánica, como me parece que también son más crudos porque tú cosnestes atrapados en salida. Y 2001, que en su momento se consideró la mejor película de ciencia ficción, estrenada en 1968, antes incluso de que la misión Apolo 8 orbitara la luna, la primera misión de un vuelo tripulado humano a la luna que no descendió sobre la luna, nada más la orbitó. La noche buena de 1968. Arthur Ciglar escribió la novela 2001, una audición en el espacio, la cual luego publica llegó al cine. El mismo Clark hizo la, escribió el guión, vamos a decir, llevó la historia de su novela al guión necesario para producir la película. Esto todo es parte de la parte de la técnica de la producción de cine. Bueno, ahí incluso mencionan la casa, siempre dicen la casa en los medios. Bueno, ese antiguo tratamiento de noticias sobre ciencia en los medios. No solamente en los Estados Unidos, y no solamente sobre ciencia, sino sobre temas relacionados con ciencia, como por ejemplo, esta es una nota en el diario Milenio, la extraje de la página electrónica del diario, en la sección de política, publicado en esta nota, titulada, defiende Partido Verde Conocer en México, práctica de tránsito en México. Senadores del Perú propusieron cambios sobre el cambio energético a fin de prohibir la técnica ya que aseguran el método de provocar estrabos ambientales y sociales. ¿En qué se habrá basado esta propuesta del Partido de la Revolución Democrática? Habría que averiguar en qué se basaron para decir que esta técnica de tránsito puede provocar el método, aseguran el método de provocar estrabos ambientales. Mientras que el senador del Partido de la Revolución mexicana, Pablo Esquidero, dice, mostró estudios científicos del doctor Richard Miller, Richard Miller, M-U-N-S-I-S-W-L-F-R, porque no se clara en la imagen, la imagen en el apellido, dice, el Partido de la Revolución se defendió del Partido de la Revolución de la Revolución del Partido de la Revolución de la Revolución de la Tierra, es lo que significa práctico, mediante inyección de agua a presión o práctico, lo que empezará el uso de 6.000 y 30.000 millones de litros de agua para explotar y explorar un posto de gas. Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos? Al menos aquí dice que mostró estudios científicos con los cuales defendió que esto se haga contra la opinión del otro partido político que menciona que el método provoca estados indigables. ¿En qué se basan las afirmaciones? Esta noticia fue de 2014. Que fue cuando se llevó a cabo la discusión de la reforma a la Andrés en materia energética y petrolera en el país, que fueron autorizadas nuevamente en el Congreso de la Unión y actualmente está permitido para quien venga eso. Entonces, ahí está también la noticia. Sería interesante que busquen ustedes esta nota para ver cómo la reportera Angélica Mercado, el reportero Omar Rico, tratarla como lo hicieron. Porque a veces el problema no es tanto que se publiquen notas sobre ciencia o que implican métodos de la ciencia, como los argumentos que nos estarían sustentados, las afirmaciones de ambos partidos políticos con opiniones distintas, sino que incluso a veces tendríamos que ver cómo los diarios, los reporteros, en este caso la reportera Liliana Sousa, de este diario de Norocopal, fue la noticia. de hecho, se la compartió Martín Bonfín, que llegaron, el jurador y el periodista científico y de ciencia. Él es químico, farmacéutico, biólogo, o sea, estudioso de carrera de ciencias, tiene formación científica profesional, y tiene años trabajando en la impresión de la ciencia, ha participado en programas de televisión, en noticiarios, comentando noticias sobre ciencia, o relacionadas con ciencia. Leamos esta noticia, el Instituto de Políticas para Transporte es víctima de accidentes, 56% de teatones y ciclistas, o sea, mejor, o se quedan en su casa, ¿cómo se vienen ustedes a la universidad? ¿En qué te vienes? Caminas al metro, sales de tu casa, caminas, eres un teatón, llegas al metro, te subes y ya no eres un teatón, eres un pasajero, bajas del metro, caminas por la calle, eres, bueno, eres el teatón, entonces, eres teatón. Primero eres el teatón, luego me subo una combi. Primero eres en tu casa y luego eres teatón. Si ya no eres una fuente público. Y, en tu caso, también, también, los cuatro que estamos aquí presentes, y los que no vienen, son favoritos también, son teatones. De hecho, todas las personas, ahorita que ponen un pie, en la guía pública, se ponen un teatón. Quiere decir que el 50% de los mexicanos, porque es una noticia en México, hay que verificar, si es que se ve en otros países, el 56% de los mexicanos, redondemos, ya somos más de 120 millones, pero ok, somos unos 100 millones. Quiere decir que 56 millones de mexicanos son víctimas de accidentes. Me refiero, en cuanto a, en la guía pública, esta nota se relaciona con la movilidad pública, la movilidad de la gente en las calles. Y ciclistas, también, el 56% de los ciclistas. ¿Alguien de ustedes anda en bicicleta en la calle? Yo, ocasionalmente. Es decir, que además tengo otro 50% de los mexicanos que tienen un accidente. Es lo que dice el encabezado. En México, cada día mueren tres personas como resultado de un extra cáncer de tránsito. Ok, de este 50% tres se mueren. Los 50 millones tres se mueren. En 56% de los casos, las víctimas son peatones de sus filistas. Así lo reveló el Instituto de Política de la Paz de la Tierra. Dicen lo mismo. Aquí está hablando de diferentes percances de tránsito que suceden en la ciudad todos los días. ¿Bien? De las personas involucradas personas involucradas en percances de tránsito de las personas involucradas en percances de tránsito el 50% son peatones. ¿Qué tipos de percances de tránsito hay? Policiones entre vehículos que llamamos chompes. Atropeñamientos de personas por vehículos. Pueden ser peatones, pueden ser ciclistas. Pueden ser colisiones entre bicicletas. Pueden ser atropellamientos de personas de peatones no por automóviles o por vehículos no por esa voz o así. Pueden ser automóviles autobuses camiones diferentes dimensiones motocicletas bicicletas incluso tricicletas como esos cargos que tienen los de adelante y en atrás serían tricicletas que pueden atropellar también a peatones. De hecho le ha pasado dos veces a una de bicicletas y tiene una suerte con las bicicletas. Siempre se le van a bicicletas para caer bicicletas. Entonces, ¿a qué se le fiege este párrafo comparado con el encabezado? Son dos informaciones diferentes. Aquí habla que el 56 es víctima del 50% de peatones y ciclistas. El 100% de las personas en un país en algún momento ponen un pie en el arroyo o en la acera y se convirtan en peatones. Quiere decir que el 56% de las personas en el mundo es víctima de accidentes en tránsito. Es lo que dice acá. Y aquí lo que dice otra cosa, que son los que dicen el 56% de quienes se ven involucrados en accidentes de tránsito. El 100% de los mexicanos o de los habitantes del planeta humanos se ven involucrados en accidentes de tránsito. ¿Se han visto ustedes involucrados en accidentes de tránsito? ¿No? ¿Sortudo? Sí. ¿Tú sí? ¿Tú tampoco? Yo también. Yo sí. Y en más de uno. Quiere decir que en este caso estamos aquí el 50%, siempre la muestra muy pequeña, el 50% se ha visto en la igualdad de tránsito. ¿Has sido atropellado? No. ¿No? Yo tampoco. No, tampoco. Pero mi hija sí. Por ejemplo, si cruzamos a mi hija dentro de esta muestra ya tendríamos un 60% aproximadamente de personas involucradas. Ya no. Si podría ser que la nuestra muy pequeña, si podríamos decir que coinciden con el encabezado, puede ser coincidencial. Más del 56% de las personas pueden involucrarse en el 70%. Pero además vemos que de los que estamos involucrados, que mencionamos aquí, tres personas, solamente el 30% de mi hija ha sido víctima como peatud. repito, no está más que sistemáticamente pequeña, no puede no ser significativo estadísticamente. Pero, aquí el punto es cómo está redactada la nota. hay una, vamos a decir, regla, no necesariamente que se trata de cómo se redacta el encabezado una nota periodística. se busca que oculten pocos vocabos, pocas palabras y números más o menos. ¿Por qué el espacio es pequeño? O sea, vendría a vos que tengo dos columnas, sí, pero el tipo de letras es mucho más grande porque debe llamar la atención. Es el encabezado, es el título de la noticia. Esto ya es la información sobre la noticia. La segunda recomendación es que la, esto no se se llama, esto es de evidencia que parece que no sigue en esa recomendación, por lo menos esta periodista, su y su editor, el responsable de la sección, nos sirvió una nota es el encabezado o título de una nota que se escribe en pocas palabras, debe en esas pocas palabras describir de qué se trata la noticia. Debe ser la noticia en pocas palabras. Por lo tanto, debería ser etcétera, debería dar la información resumida. Y la información debería ser, para ser información, tiene que ser drást, tiene que ser precisa, no errónea. Y aquí son, esto no refleja lo que se describe en el contexto. Entonces, podríamos decir que esta nota, la nota, está bien redactada, el encabezado no. hay una falacia, hay un error, una falacia que puede ser no malintencionada, no preveritada, puede ser un error. A veces, a veces es como interpretan los medios, es una caricatura sobre los mismos medios, vamos a ver si se identifican notas de ciencia. Por ejemplo, está en inglés, está la cura del cáncer a la vuelta de la esquina, Darwin se equivocó, con cierta, aquí hay dos cosas, número uno, son pocas palabras, cumple con esa recomendación, pero el encabezado pareciera ser gentilloso, o sea, pareciera que intenta influir en la opinión de la gente, no solamente la información, sino provocar una forma de pensar en la gente. Entonces, esto ya nos lleva a las consideraciones. A veces, simplemente, ¿por qué dice antes de estar la vuelta de la esquina? aquí le pongo que se los semanes anteriormente. Me preguntan a las dos para complementarme. ¿Por qué sería esta nota si sale el cáncer a la rueda? Quizá porque hay un reporte donde ha estado un científico sobre las investigaciones sobre el cáncer, sobre el cáncer, y el periodista interpreta el cáncer de ácido curado. no siempre, pero en ocasiones el científico muy raro se trata de aclarar la nota. El problema es luego cómo el periodista interpreta la información que le dio el científico. entonces, esto es ya se ha dicho en el contadictio, por ahí en el contadictio, incluso en esta traducción está en España, me parece que en España porque termina expresado de nota de forma muy castigada. Y a veces es como los diarios presentan la información que ellos obtienen de diferentes medios. A veces podríamos entonces tratar el tema sobre ciencia y periodismo en dos sentidos. Número uno, cómo los medios tratan los temas de ciencia, cómo los publican, cómo los interpretan. Y la otra es los medios usan los métodos y el pensamiento, los métodos de pensamiento científico para esta tarea. Usan el pensamiento crítico, es uno de los elementos fundamentales de los métodos de la ciencia. La ciencia es crítica o debe ser crítica y autocrítica. Los medios son críticos son autocríticos. Esto es una programación en un canal de temas. Es el canal de la National Society de los Estados Unidos, que es la sociedad geográfica nacional fundada a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Entre sus fundadores estuvo uno de diferentes personajes relacionados con ciencia y tecnología como Alexander Barnabé. Nació como una organización de científicos y de gente interesada en ciencia y tecnología. Y encontramos que presentan programas sobre ciencia, a ver, en el cosmos, también entre las Tais y un astrofísico. Es director del planetario Hayden en Nueva York. Es un científico, es un astrofísico profesional. Tienen otros programas, los que no son ciencia, con zoología, por ejemplo, sino de la astrofísica, para el animal, pero también tratan otros temas. Operación de ángulo de las verminas. Paranormal. Esto sería noticia de la Cataluña. Tienen un abarico de temas que empujen, pero tenemos ciencia y pseudociencia. Al menos yo no he encontrado evidencia de fenómenos no explicables hasta el momento de lo que se dice ocurre en el teancel. ¿No ha sido de la B? ¿Sí? ¿Han sido de la B? Yo he leído B desde que estaba en la primaria. Y entonces me creía de todo. Esa es mi libro de Soneopsis. También tengo un libro por ahí sobre el teancel de las Bermudas. No se me ganaron la segunda y yo me creía todo. Vamos a ver algunas formas en las cuales los médicos tratan noticias de ciencia o relacionadas con la ciencia. Aquí voy a acudir a YouTube. Vemos en esta estoy usando mi cuenta de YouTube para acceder a YouTube en mi tableta y vemos aquí efectivamente las recomendaciones que me hace YouTube. Vemos un programa sobre física, National Geographic, un programa sobre los humanos que podrían reaccionar. Marte, una vieja entrevista con Sagan, Revisión, Neil Dyson, este de hecho es parte de esta entrevista con CNN, un programa sobre el Instituto de Keisenberg, incluso aquí está ese antiguo médico Deepak Chopra en una discusión que tuvo Asia México con Richard Dawkins en Puebla, el profesor Walter Lewin que hablamos de la clase pasada, y en fin. Pero no es esto lo que quiero que veamos, sino me parece importante usar como ejemplos de cómo los medios tratan y abordan algunas noticias como vimos ahí en National Geographic, Mercado o cuestiones de delincuencia. Veamos este reportaje en un noticiario de la Televisión Mexicana fue en tiempo el audio conectado el audio directamente conecté el aparato o no conecté el aparato ¿vale? veamos ahí nos habla del lenguaje vamos a escuchar vamos a ver que es escuchar ¿de en 2010 hace césar un detector molecular así se llama que permite localizar drogas y explosivos esto es parte de los operativos de las fuerzas federales que realizan en Sinaloa es la periferia de la ciudad de Muriacán una de las regiones más conflictivas del estado de Sinaloa elementos de la novena zona militar realizan un operativo para detectar armas y drogas a tres kilómetros de la ciudad se instaló un puesto de Cuyol es la entrada a la zona urbana por esta carretera baja la droga que proviene de la sierra el puesto implementado por el ejército mexicano también funciona para dispoir los delitos es la medianoche el tren de la infantería Julio César Peñalosa fija la mirada en los vehículos sospechosos sus compañeros se mantienen en alerta mientras adelante quise dar un implemento de acero que inmoviliza los vehículos de aquellos conductores que intentan evadir el puesto de motión el ejército mexicano cuenta con arma poderosa para arrastrar cualquier tipo de estupefaciente o explosivo el detector molecular 7200 puede ubicar en donde viene o punta la droga el soldado se colocó a un costado de los vehículos sujetos no es necesario que los ocupantes desciendan en unos segundos el jet 200 escanea los autos y a los pasajeros si el equipo detectó algún rastro de estupefaciente la antena se dirigirá hacia el objetivo pasan las pasan las horas en de los televisivos el jet 200 detectó rastros de droga en esta camioneta los soldados solicitan a través del programa plataforma méxico información sobre la camioneta para verificar que no tenga por prerrobo también ratos sobre la identidad del corrupto el cliente de infantería Julio César Penedosa interrogar sospechoso tenemos inclusión manuales donde vemos todo lo referente a los derechos humanos y ponernos en práctica día a día sobre todo en el tiempo de operaciones urbanas mantenemos un contacto con la sociedad no aún más ética los puestos de control han tenido el cito de detención de personas armas drogas y vehículos relacionados con el crimen organizado en la novena zona militar se encuentran toda clase de vehículos blindados motocicletas y tragueres asegurados en la presente administración el ejército de fuerza aérea de méxico han asegurado más de cuatrocientas aeronaves ciento sesenta embarcaciones seis millones de cartuchos útiles doscientos cinco millones de pesos y más de ciento treinta millones de dólares lamentablemente en esta lucha contra el crimen organizado han fallecido ciento ochenta siete elementos desde generales hasta personal de tropa y ochenta vamos a bueno que les pareció este Detector molecular Detecta moléculas Por cierto, el oficial dijo también Sustancias, drogas, exclusivos, vitaminas, personas Las personas somos sustancias Lo que no dicen es cómo supuestamente funciona Eso ya no, la información ya no es en internet Por parte del fabricante Pero uno me contaba y decía que Detectaba Campos Paramagnéticos ¿Qué es el paramagnetismo? Tienen sus dispositivos conectados a internet Rápidamente google y no busquen ¿Qué es el paramagnetismo? Hasta en Wikipedia viene bien escrito No es problema Propiedad de las sustancias que Conocadas en un campo magnético Toma una alimentación positiva Para funcionar el cambio Sí No, no, o sea Este rápido No es más que yo Pues para el paramagnetismo Se refiere a ¿Cómo es este? Propiedad de las sustancias Sustancias Que colocadas en un campo magnético Colocadas en un campo magnético Toma una alimentación positiva Vamos a decir que se magnetiza Por sustancias Por sustancias Si revisamos ya más a detalle Que se definía en particular Elementos químicos Átomos Que deben tener Electrones no apareados El paramagnetismo Depende del spin De electrones Es Es muy común Observar esto en Por ejemplo Metales de transición En la tabla periódica Entre los metales Y los no metales Tenemos una Dos familias Bueno, toda una familia De metales Donde está El pobre El manganeto Etcétera Que son metales de transición El viejo Cuando esos elementos químicos Cuando esos átomos Pueden ser solos En compuestos puros O cuando forman parte De otro compuesto De una molécula Esos elementos químicos O incluso moléculas O ese moléculas orgánicas En forma de radical libre Que significa que una radical Divertía un electrón más variado Al estar no apareado ese electrón Se manifiesta La propiedad cuántica Del spin de electrón Solo Porque no hay No habría un electrón Aparreado O dentro Que para estar apareado Con el spin De un spin opuesto El spin genera Como los electrones son Cosas con carga eléctrica Imaginemos un electrón Lo representamos así Imaginemos un electrón Los electrones El spin es Una Lo podemos interpretar De esta manera Es algo como Un movimiento rotatorio Interpretando al electrón Como una partícula Como una partícula A que al estarse moviendo Genera Esta cosa tiene carga eléctrica Al moverse Genera un campo magnético Y puede Un electrón Rotar En ese sentido Si ya tenemos Existe nuestro modelo electrón Puede rotar En dos formas En dos sentidos En un sentido Vamos a decir En contra de las Manasías del reloj O a favor De las manasías del reloj En este caso El campo magnético Que se forma Podríamos decir En este caso El campo magnético En el campo Magnético Voy a lograr Un magnético Un magnético Magnético Podríamos decir Que es Normal Porque tiene un spin De El spin se Cuantifica Con el número De spin Que puede Los valores Más un medio Y menos Un medio Más un medio Sería El electrón Estar rotando En un sentido Y genera un campo magnético Imaginemos Que es campo Normal Así que ya vamos A los campos magnéticos Normal Si otro electrón Otro electrón Está rotando En sentido opuesto Pues su número cuántico Sería El opuesto En lugar de más un medio Sería un número medio ¿Y cómo sería El campo magnético Que estaría generando Pues sería Un campo magnético Campo magnético Sur Son opuestos Por eso Siempre que hay dos electrones En un orbital Si cuando el orbital Está yendo En cada orbital Caben Dos electrones No más Si hay dos electrones De hecho Para que estén juntos Deben tener Spines Opuestos Si tienen Spines opuestos Entonces Tienen campos magnéticos Opuestos Y al campo magnético Neto Es Cero Es neutro No hay un campo magnético Neto Por eso El parametritismo Se puede identificar Cuando tenemos La llegada de virus Si un átomo O una molécula Uno de dos Neutras A los átomos Le falta un electrón Y entonces Se manifiesta el spin Del electrón Que esté Por la serenación medio Por la serenación medio Y tendrá un campo magnético Correspondido Y eso lo podemos Detectar Pero para eso Tenemos que meter A esta sustancia A este átomo Molecular Adentro de un aparato Tenemos que ponerlo Adentro de un campo magnético Dentro de un imán Vamos a decir Y no puede ser cualquier imán No puede ser Imán del refrigerador Tiene que ser un imán No me fijaba Si todavía está Pero a la entrada Del edificio Se me parece A la entrada Bajo de las escaleras Había una cosa Café ¿Si había una cosa? Como un aparato viejo Como de esta manera Que tenía dos Buelas ¿Si? ¿Si lo recuerdas? Si ¿Esas dos buelas? Están en paralela Son dos Son dos Son dos imanes O sea Dos imanes Dos bobinas Que al pasar Pasar por el Eléctrica Generan Campos magnéticos ¿Bien? Bueno Ese es un aparato Detector De este Lo viste Si te ocurrió tocarlo De cargarme en él Tratar de moverlo No Tienes parteras Para poder moverse Eso es lo que se conoce Como un Espectrómetro O un Un espectrómetro De Resonancia Paramagnética De Electrón En inglés Electrón Eh Paramagnética Resonancia También se le llama Resonancia Paramagnética No Resonancia Del spin Del electrón Resonancia Del spin Del electrón O Eh Electrón Electrón Resonancia Son Sinanós Podemos llamarle Resonancia Paramagnética Del spin Del electrón Es un hecho ¿Bien? Juntando los conceptos Se conoce La técnica como EPR Es parecido Al NMR En el NMR Lo que detectamos Es el campo Magnético Del spin De los Protones Los protones En los núcleos De los átomos También Presentan Esa propiedad De Algo Como un movimiento Protatorio Que genera Como son Partículas Con carga En este caso Positivas Al mover Se generan Campos magnéticos Y es lo que detectan Los patos De personas En la mente Amplia El spin De los Protones En los núcleos De los átomos Bueno Eh Pues para Hay 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 una contradicción o algo incoherente En la explicación que daban los aplicantes del aparato S del GF200 De que funcionaba con base en campos paramagnéticos Primero Los campos paramagnéticos no existen El paramagnetismo no son campos Es un fenómeno que presenta algunos elementos químicos o moléculas Son electrones No apareados Con radicales Que al someterlos en un campo magnético Magnifiestan Se magnetizan Si no están en un campo magnético grande Como el de ese aparato Que les digo Todas las historias Está ahí abajo Ya no está Ya se ha llevado Pequeño Este Si no lo ponemos en un aparato De esos No se O en un sistema parecido No se magnetizan No por la vida No se magnetizan Podríamos decirlo coloquialmente Entonces Hay aquí una contradicción Una incoherencia Más de un dos Número uno No existen los campos paramagnéticos Número dos No es Posible Físicamente Hacer un campo magnético Que es ante la magnitud De los que hacen los aparatos Para magnetizar A las sustancias Que sean magnetizables En ¿Qué fue en Amamo? ¿Qué fue en Amamo? Y dice Y en las tarjetas Está la sustancia Que se va No sé No sé Yo nunca he tenido Una cosa de ese en Amamo Yo sí Siempre quiero ver Yo Un amigo me mostró Uno que Lo vendían Supuestamente funcionaba Para los mismos principios Y podía hacer lo mismo Pero eso lo vendía Para buscar Plotas Elotas de gozo Elotas de gozo Elotas de gozo No lo conservas Por favor Bien Una forma de verificar Si algo es cierto Es usando Métodos de la ciencia Y Algunos En algunos lugares Elotas de gozo Elotas de gozo Elotas de gozo Las que van a verificar El equipamiento fue solo suficientemente en descubrimiento de 20% de los casos, cuando solo una decisión era de 25%. Entonces, no hay ninguna diferencia en este equipamiento. ¿Puedo considerar legal action against the British company with salt into time? We will look into that possibility. We tried to talk to the Thai distributors of the GT200, Avia Sankong, at their Backstreet office in Bangkok. And there's no email, I think we can take their contact numbers or phone. But, they wouldn't help. This is the website of the UK manufacturer's Global Technical. Their corporate video claims the device can be used to find more than explosives, everything from ivory to drugs. Global Technical issued a statement saying they are surprised and disappointed by the test results. Adding, they are completely at odds with what they said were other independent tests. And with the experience of users around the world. The explosives expert Sidney Alford says the idea of using what is effectively akin to a water dowser is patently ridiculous. There is no electronics, I would expect there to be some sort of electronic device. If a person had tried to talk to this work, I would expect to see electronic components here. Certainly, some electronic components in this large piece of apparatus. But, Thailand isn't the only country which security experts say have been duped. Thousands of similar devices have been sold in Iraq and Afghanistan. The UK government has banned the export of similar technology from a different company. It's not clear if the G200 will now also be banned. The critics of this device say it's nothing more than an elaborate hoax. A complete con that doesn't perform any function. It's merely an empty plastic case with effectively a car aerial on the top that retails for thousands and thousands of dollars. The Thai government bought some 700 devices at a cost of more than $20 million. The bill is even bigger when you consider the eight-day training given for operators provided by the manufacturer. Global Technological says 30 governments around the world have bought the GT200. The Thai government says Iraq and Afghanistan also bought the technology. Raising the question, how many lives have been lost because bombs made it past security checks that didn't work. Ya me decían ahí, Daniel. Bien. Estas fueron pruebas que hizo la Academia de la Ciencia, la Academia de la Ciencias, a solicitud de un juez del estado de Morelos, para probar si era realmente confiable este instrumento como evidencia en un caso penal en el cual estaba culpando a una persona de transporte de drogas y había sido supuestamente detectada por medio de la parte. Bueno, entonces, cuando el gobierno mexicano compró estas cosas, no se puede llamar instrumentos, estas cosas, al fabricante a través del distribuidor en México, en el contrato establecía que no se podían analizar los supuestos aparatos, no se podían someter a análisis los aparatos, a análisis los cuales se revisara su contenido porque estaría violándose la protección de patente. Entonces, lo que implementaron, de hecho los amigos míos que son físicos, a su estudio después, que los llamó como testigos, fue que hicieran pruebas que pudieran validar su efectividad. No de qué ni cómo están hechos, sino si funciona o no. Lo que establecieron fueron pruebas doble ciego. Como los que se usan en farmacia, o en química, para poder validar si algo tiene el efecto que se asume. Entonces, se hicieron las pruebas. Los videos de las pruebas están disponibles en internet, aquí los podemos ver. De hecho, están en el canal de uno de ellos, de mis amigos, el mismo Chan, que es investigador de la UNAM, que es físico, en el fondo de los testigos. Y lo que arrojaban las pruebas, los resultados estadísticos de las pruebas de doble ciego, es que es más efectivo para detectar drogas un volado que ese aparato. Sí, eso fue lo que el médico dice. Cuando le pregunto a él, ¿qué pasó? Dice, primero, sucedió lo que esperamos. En cuanto a su funcionamiento, Mesa es más efectivo un volado. ¿Tiene lo primero? ¿Eh? ¿Tiene lo primero? Ah, sí, así es. Sí, así es. Veamos. Entre ellos, agencias de seguridad. Esta es una historia que podría ser una novela, pero es una realidad. Años después. En cien o cien de años de cárcel, el estafador Gary Bolton, educador de un supuesto detector de explosivos, armas y drogas, llamado la jurídica del clave. 2013. Bolton engañó muchos gobiernos en el mundo. Entre ellos, agencias de seguridad e instancias de seguridad del gobierno de México en el sexenio pasado. Metió miles de estos falsos aparatos. Cada detector era metido en 23 mil dólares. ¿Sabe cuál es su precio real? Tres dólares. Y además no servían para... Estamos hablando de una estafa por millones de dólares. Esta es la magnitud del fraude con la... Con la huijaregía. Desde el otro, mientras... Con más de 13 años, este charlatán británico se presentaba como un respetado caballero y hombre de negocios. Gary Bolton, de 47 años de edad, acumuló una fortuna de casi 70 millones de dólares, vendiendo detectores antibombas totalmente falsos para numerosos gobiernos alrededor del mundo, desde China hasta Holanda. Las fuerzas federales de México también estaban entre los engañados. Agentes mexicanos bautizaron el aparato como la huija del diablo. México compró 1,112 de estas huijas. Bolton insistía que estos aparatos, llamados como GT-200, y sus armados asesinados se aventaban con la capacidad de detectar a los explosivos, drogas, tabaco, marfil y hasta el dinero en efectivo. En realidad eran simples cajas de plástico con pequeñas antenas absolutamente inútiles. El verdadero costo de cada aparato GT-200 fue de solo tres dólares. El destapador británico los vendía por 23 mil dólares. En la central corte criminal de Londres, el juez británico Richard Cohen calificó el aparato de Porton como una farsa y porquería y no sentenció a siete años de prisión. Morton no actuaba solo. Desde el año 2000, su socio era otro estafador inglés, James McCormick, quien hizo una fortuna de 80 millones de dólares vendiendo otro detector falso, ADE-651. McCormick vendió estos artefactos que solo podían encontrar pelotas de golf a los servicios de seguridad en Irak, Afganistán y también a los gobiernos de Colima y Sinaloa, México. El pasado mes de mayo, McCormick fue sentenciado a diez años de cárcel. En abril del 2014, Morton tendrá que regresar a la corte londinense. Se espera que toda su riqueza sea confiscada para recompensar, al menos parcialmente, a las agencias estatales y ganas en varios países. De la mano de Espíritu de Sus Lachos, Noticieros Televisa. ¿Qué agencias del gobierno mexicano de seguridad entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal fueron estafadas por este británico y gastaron millones y millones de pesos en este aparato engañado? Mañana retendré la documentación de todo. El Estado alteró los reportes expedidos por un organismo perteneciente al ejército británico para presentar este dispositivo que además puso le llamaron la Ouija como un producto 100% eficaz. Aquí en México, Morton vendió más de mil de los supuestos detectores a dependencias del gobierno federal y a los estados, marcadamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. El costo era de tres dólares, lo vendieron en veintitrés mil y en algunos casos en treinta y ocho mil dólares. La policía británica hizo una serie de detenciones con base en este falso detector. Y lo más grave y absurdo es que los detenidos, a pesar de la burla del detector, siguen en la cárcel. Esto lo había dado a conocer, esto lo había dado a conocer Denise Merckx. La estafa está en su punto de partida hace casi dos años, en 2011, en una investigación de mi compañero Silvio Hermesa, Andrés Hernando Gano y Adrián Tiro, porque le presento. Es Ernesto Calitán, indígena migen de San Juan, Huichicó, en Oaxaca. Fue detenido en Veracruz por los señores detector molecular GT200, conocido como la huija del diablo. Nos detienen en Veracruz por parte de los señores del ejército militar. Escuché que me decían un elemento que me mandaba en la suerte, unos veinte, treinta minutos. Van a unos tres de morfoyos. Hasta ahorita de lo que me sucedió, sé que es, ¿qué es la droga? ¿Qué es lo que científicos mexicanos no consideran un fraude? ¿Qué es lo que 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 es. Sin embargo, Ernesto iba sentado lejos de ahí, en los asientos once y doce. Las caras con el que yo me guío, para que el aparato pueda ir en esta posición. La antena no debe ir así, no debe ir así, así. La antena no debe ir completamente. Ahora es que lo que es lo que se pone aquí, el brazo no debe estar pegando, para que me quiera y mate. Para que no esté el aparato. Si lo llevo pegando un lado aquí, la energía se quiere, para que se quede, para que se quede. Y se aprende a sentir que... ¿Científicos mexicanos no consideran un fraude? Ahora todo se presenta como si fuese de alta tecnología, cuando existe toda esta información de que en realidad es un luixtabuel. A pesar de los cuestionamientos y usar el G200 como único elemento de prueba, Ernesto, policía estatal por 17 años, adscrito a Puerto Escondido, fue trasladado a la PGR. Tres días más tarde fue. Con esto, Ernesto Cayetano recuperó su libertad. Con los restos del proceso, en una carta dirigida a la Academia de Ciencias, la Secretaría de la Defensa afirmó que... El doctor Luis Muchar es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de UNAM. Fue consultado por la juez de Veracruz para determinar que el G200 no puede considerarse una prueba científica. Si un clima la mano muy ligeramente en una dirección, la antena gira en esa dirección. Si un clima la mano muy ligeramente en otra dirección, la antena gira en la dirección opuesta. Entonces, lo que la voz en realidad es el que está en control. En una carta dirigida a la Academia de Ciencias, la Secretaría de la Defensa afirmó que sí les ha funcionado el G200, pero no accedieron a hacer una demostración pública. La respuesta que tuvimos del ejército fue que existen obligaciones contractuales que no permiten que se haga esta prueba. Y a pesar de las advertencias negativas del G200 y sus variantes tecnológicas, el gobierno mexicano ha gastado 343.891.000 pesos en la compra de 940 dispositivos. Solicitudes de acceso a la información pública requeridas por la comunidad científica revelan que la Sedena Marina y Pemex son las dependencias que más recursos invirtieron en la adquisición de este dispositivo, aunque también es utilizado en la PGR y por corporaciones de seguridad en el Estado de México, Chiapas, Guanajuato y Cólima. A poco el aparato menciona mi nombre, pero que sale ahí mi nombre. Hay víctimas de esta ruija que están en la cara. La historia de esta estafa fue representada, documentada más, en el mundo de partida de Denise Merkel en 2011. Hoy todavía hay víctimas de esta ruija que están en la cárcel y procesados. ¿Cuántas víctimas habrán sido engañadas? Y sobre todo, siendo víctimas de una injusticia, usando un aparato, que es un cuento, es una caja con una antena, con un costo de tres dólares, que se vendió a precio especial a la Sedena, en veintitrés mil dólares cada solo una Sedena, compró setecientos cuarenta y dos de esos artefactos, por un total de doscientos setenta y dos millones de pesos. Es decir, que no se menciona que la Secretaría de Seguridad Pública Federal también los había querido, y no, la Secretaría de Seguridad Pública no los compra. No recordemos cómo el peso está, ¿no? En el año 2010, tres años antes de la que estábamos de ver. Buen día, un trámico de la que se utiliza entre dos instrumentos, un detector molecular, así se llama, que permite localizar drogas y explosivos. De dos partes, los operativos de las Fuerzas Federales que realizan en Sinaloa, Sáximón. Bien, comentarios. Que cualquier, cualquier cosa, cualquier cosa puede entender. Bueno, la duda uno es pero recuerden que nuestro tema es no ejércela no usa la crítica recuerden que nuestro tema es periodismo ciencia pseudociencia periodismo crítico o acrítico además de autocrítico ¿no? ¿hay la gente de verdad esa de creer una ciencia no, el problema es cómo se presenta de hecho ok Dio, tres años después primero en 2010 presenta un reportaje donde hablan maravillas de las cosas desde cómo lo presentó el presentador del notizario cómo lo presentó superportero tres años después lo condena con el dedo flamígero y califica de engañabobos aparato engañabobos el reportero de la premisora en Londres dice que sólo detectaba pelotas de gol ni pelotas de gol el problema es la característica que se observa tanto recuerden ¿cuál fue el tema de la semana pasada? educación en ciencia educación en ciencia todos estos personajes que vimos en el cuadro el presentador del programa de noticias el reportero los policías los soldados han pasado por el sistema del partido mexicano los gobernantes los funcionarios del gobierno que compraron eso los responsables en la Secretaría de la Defensa en la Secretaría de Marina en el Teatro de los Mexicanos que son las tres instancias que se dice lo compraban varios gobiernos de los estados los compró el gobierno siendo jefe de gobierno Marcelo Ebrard y procurador de la justicia 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 los compraban específicamente para usarlos en la central de abastos dentro del programa de seguridad en la central de abastos y se les hizo una los vendedores de México les hizo una demostración en la central de abastos estando ellos presentes hay fotografías donde están Mancera y Ebrard viendo la demostración de gente de los niños y así lo compraban entonces la característica que no son engañados no son lobos son ejemplos del nivel de naturalismo científico en el mundo lo compraban británicos lo compraban calientes y lo compraban es preocupante porque no tú les puedes echar cualquier choreada que ellos no entiendan para qué chorar la explicación científica también la vez eso luego lo vamos a ver en el siguiente tema en la siguiente clase donde vamos a ver algunas vertientes en materia de la comunicación de la ciencia uno de los medios a través de los cuales se comunica la ciencia es a través de los medios masivos de comunicación los medios impresos aquí no leíamos el ejemplo de los medios escritos los medios impresos como en el mundo publican las noticias de ciencia este es un ejemplo de cómo se cubierta la bueno cómo cubierto el evento en el que se dio a conocer una vez que estuvo en órbita el Hubble el telescopio hospital Hubble hace 26 años ya esta fue una de las primeras imágenes que se obtuvieron a través del Hubble una imagen de una galaxia ¿qué es lo que se ve? una galaxia borrosa fue un proyecto de varios millones de dólares y cuando lo cobran en órbita y empieza a funcionar es lo que se recibe fue un proyecto apoyado por algunos congresistas de los Estados Unidos por un miembro del Senado la Senadora Marcosky aquí está ella y esto fue como uno de los diarios multiplicados en la sección del editorial a través de las caricaturas pues criticó el fiasco del proyecto del presupuesto espacial por la NASA las primeras fotografías eran la Luna Júpiter Saturno y los contribuyentes de impuestos podría haber sido un tanto poposo en broma mofándose en el robo que cometió la NASA hay causas que generaron ese error se identificaban plenamente y obviamente se pudo reparar se puso a reparar le pusieron anteojos al robo tenía lo que había sucedido como que habían hecho un telescopio con astigmatismo bueno el astigmatismo se corre y ponían anteojos se pusieron anteojos o algo similar a los anteojos algo anal o los anteojos se pone y tiene más de 25 años superando como uno de los mejores telescopios que se han construido en la historia de la telescopio y que han permitido hallazgos totalmente sorprendentes una vez que se corrigió los medios cubrieron una noticia en este caso de la senadora Mahonsky presentando la imagen original de la galaxia que tomaban por el sol cuando empezó a funcionar y una vez preparada o sea los medios hicieron un seguimiento uso del hecho público no solamente denunciaron vamos a decir la metida de pata de la NASA sino que hicieron pública una vez que se había correcido yo no he visto no he visto que se haya ocurrido entre 2005 y 2010 2012 todavía en los medios de comunicación de México en los medios periodísticos en prensa en televisión principalmente salían frecuentemente noticias sobre los grandes hallazgos de drogas o de dinero o de armas por el gobierno utilizando el J200 y otros detectores moleculares como en algunos eventos en los que había gente importante entraron los equipos de seguridad especializados con los detectores moleculares a verificar que no había nada peligroso y son escasas las notas donde se reporta donde se hace el reporte de la demostración que hizo la Academia de la Ciencia a través del trabajo de Luis y otros colegas donde se demuestra la falacia del detector molecular bueno de los supuestos detectores moleculares un supuesto detector molecular lo más que han llegado a publicar y también de manera muy escasa es la nota de los mil así que por cierto ya antes en el 2011 de mis que son de mis que me había publicado en la misma televisora y en la puerta de juntos no le había hecho casos en los dos años después entonces ¿cómo trabajan los medios en México? afortunadamente hay periodistas responsables periodistas preparados este es Antonio Cruz que les presento un buen amigo y periodista científico él no es científico es periodista en ciencia y vi esta nota donde dio un taller titulado ¿cómo redactar un texto de ciencia para medio y masivos? estas son algunas de las recomendaciones que se practican en el taller que él ha ofrecido los diferentes más tratado de responder en un párrafo entre cuatro series de dónde las preguntas básicas de la noticia que cuando tenemos los contextos no solamente vas a decir lo que ocurrió sino de dónde viene hay que dar seguimiento hacia atrás hacia adelante siempre apelar a buscar que lo que se está diciendo tenga algún sentido humano para que la gente lo pueda le pueda hacer atractivo que le importe lo mismo a un señor de 97 años que a un adolescente yo diría que hasta un niño cualquier persona que si es un texto quiere decir que lo debe poder leer entonces no no lo redactes como pensando en un adolescente porque la mayoría de estos años nos abre o hay menos que sí que tenga posibilidad geográfica que vaya a tener una consecuencia de utilizar herramientas que permitan imaginar y crear imágenes plasmar descripción plasma les dejo plasmar no no de no del sanguíneo ni de los gases ionizados descripción acción todo lo que sean aromas colores pesaturas y además que sea verídico poteja que la información que vas a publicar sea veraz crucen referencias es importante que los periodistas los periodistas que se dediquen a esto quienes se dediquen a esto sean periodistas hayan estudiado periodismo o hayan como Martín que hayan estudiado ciencia pero se dediquen al periodismo se formen de manera apropiada de manera adecuada y profesional y ética ya veremos de ello más adelante esta es una foto que me tomamos al final del taller que tuve la oportunidad de ver en la ciudad americana dentro de un programa que organiza la doctora Mireia Martes tarea de formación de periodistas que ya están en el campo tanto estudiantes de periodismo incluso estudiantes de la Comunista Iberoamericana en la carrera de comunicación como periodistas profesionales que ya están trabajando y quieren actualizarse o aprender cosas que no sabían de estos están en la cuadro él y él ya son periodistas pero en ese momento ya hay dos veces profesiones incluso para poder acceder a estos talleres que se dan año con año organiza la universidad se llama el programa Prente Prensa y Democracia siempre pues se llama Prensa y Democracia los periodistas que están en el campo presentan una solicitud de ingreso al taller son evaluados y en función de los seleccionados la Ibero que no es nada barata les da una venta para tomar el taller entonces sí es importante la formación para quienes quieren comunicar ciencia en este caso a través de los medios masivos de comunicación entre los cuales digamos incluir ya hoy un día los medios como internet las redes sociales y hagamos antes de iniciar les dije que buscaban en sus tabletas algo sobre sus teléfonos los dispositivos alguna algo sobre medios y medios y ciencia ¿qué encontraron? ¿pudieron encontrar algo? el peligrismo en particular sea en cualquiera de los medios tiene áreas tiene áreas de de cobertura de noticias por ejemplo el economista es una es un periódico mexicano especializado en economía tenemos diarios socializados en deportes diarios socializados en espectáculos y hay diarios generales que tienen secciones de noticias sobre deportes espectáculos la ciencia y lo describamos sobre la ciencia en los medios es muévela y compártanos qué es lo que dice dices Forbes ¿no? Forbes en español en México Forbes aquí encontré el sí bueno esto fue para acá ok y la que tenemos una nota dice de noticias de policía de su 15 por el milenio no hay televisión el precio inicia con la ganancia bueno fíjense aquí dice hay que aplicar la medicina no no aplicar la medicina para no generar una sobredosis en economía el estado americano con más plantas autodotrices bueno qué es lo que encontraste entonces dice la ciencia y los medios sorprende el desconocimiento que prevalece sobre temas que influyen en el bienestar de las personas como temas relativos a la ciencia y a la salud lo veo todo a ver un poco más aunque la era de la información y la globalización ha facilitado la comunicación es sorprendente el nivel de desconocimiento que prevalece sobre ciertos temas que incluyen en el bienestar y la salud de las personas como son los científicos y los relacionados con la salud al parecer existe un abismo entre los pocos que poseen y generan ese conocimiento y el resto de la sociedad por lo general los temas científicos y de salud llaman la atención en tanto representan un impacto real en un cierto grupo de la sociedad o en poblaciones enteras ejemplo de ello es en estos días el tema del virus del ébola que se teme pueda mutar y transmitirse solo por una tos o un estornudo por lo que en su momento sucedió con el tema del virus H1N1 pero fuera de este tipo de datos críticos difícilmente se presta atención tanto en los medios de comunicación como en la sociedad a la información científica y de salud aun cuando la misma puede ser utilidad para prevenir enfermedades o contribuir a mejorar la creedad y vida del ser humano me permití entonces a raíz de la nota que encontraste este resumen que publicó un sitio de internet en algunos en qué creemos lo que estamos según la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología de México que por ley el gobierno debe llevar a cabo todos los años los mexicanos confían más en la fe en la mafia y en la suerte que en la ciencia 72.59% confía en la fe y un poco en la ciencia son algunas de las imágenes que explicamos no son todas por ejemplo 72.24% reconoce la acupuntura la quiropráctica la empatía y las limpias como medios para tratamiento de las enfermedades como tratan los bueno les mostré al principio para ilustrar la sesión de hoy como en un noticiario de televisión habían hecho un reportaje completo sobre el hospital nacional neumatático no solamente el 72.24% de los encuestados reconocen a la neumatía como medio para tratar las enfermedades dentro de este espectro de personas están los reporteros los presentadores los editores y los productores de ese noticiario entonces por supuesto están los medios estarían ahí creen que existen números de la suerte el 30% 40% afirman que algunas personas consideran poderes cíquitos sobre la ciencia ese es el estereotipo ¿no? 55-60% consideran que debido a su conocimiento los científicos tienen poder que los hace peligros 55-39% tienen que el desarrollo científico originan una manera de debida inicial y exhumanizada esta es una frase del director de Conacyt si bien las tradiciones ciencias y la ley espiritual de los pueblos deben conservarse problemáticas como enfermedades como el nacional ambiental como los socios entre otras deben ser resueltos con base en conocimiento científico y la gente no conviene la ciencia de revolucion.com.mx son los resultados esto está reproduciendo algunos de los resultados de la encuesta nacional sobre percepción pública de ciencia y tecnología ya vimos antes creo que sí lo vimos ¿no? ¿cómo ocurrió una noticia de un supuesto hallazgo de un cuerpo de un diputado a raíz del asesinato de Leonardo Colosio y que vimos que era evidente que el cráneo había sido tratado antes de y nadie lo dijo cuando pasaron esto en vivo bien bien ¡ahí! Y hace rato la vi, pero siempre me pasa lo mismo. Cuando la quiero ya ver para usar, me la encuentro. En fin, entonces el problema de la ciencia en los medios de comunicación es un problema real. Y se ve acrecentado por la opinión de la gente. Ya lo vemos en nuestros resultados. Déjenme ver si aparece un problema. A mí es la tira que se mostró hace rato. ¿Cómo los reporteros publican ciencia? Destruimos el 10% de las células en el laboratorio. En las tratas del laboratorio. El cáncer curado. No le dije que curamos el cáncer, solamente cuando estamos moviendo cabezas más rápido. Descubren el viaje en el tiempo. Entonces, bueno. Ok. Aquí está. Si su artículo se puede resumir como no, no lo estima. Son algunas de las recomendaciones. Ahí está la foto que se presenta de Antinio. Esta la hemos visto, ¿no? Más allá es cómo trata, algo que desconcierta es, si en la prensa el reportero puede simplemente dar la información, dar la noticia, sin opinar sobre ella. Porque cuando se opina ya se está en otro ámbito de periodismo, que es el ámbito de periodismo editorial, de opinión editorial. Pero a veces simplemente reproducir las declaraciones sin opinión o sin buscar a alguien que opine, le da un sesgo a la información que queda sujeta a cómo la interpreta el público. Para tener un público con amplio nivel, con un grave nivel de analfabetismo científico, pues es obvio que va a tomar la nota en ese sentido. Entonces, no nos extrañe que haya gran cantidad de gente que confía plenamente en la astrología, en la... y en diferentes formas de pensamiento mágico. Esa fue la comisión de mi parte. Estaba buscando otra lámina sobre la encuesta de percepción de ciencia en México hace seis años. Y los resultados son iguales, no han cambiado la percepción de la ciencia en la gente en el país. Entonces eso muestra de cómo está el papel de lo que vimos la semana pasada, o la clase pasada, sobre cómo está operando la educación en cuanto a la generación de una cultura científica en la población mexicana. Podríamos pensar en otros países, en otras sociedades, pero lo que nos debe interesar sobre todo es cómo está operando en México. Está disponible en el sitio web Reconocit. El resultado, la encuesta de percepción científica, percepción de la ciencia y la tecnología en los últimos años. Y la encuesta, además, absolutamente no se ha podido realizar por diferentes causas, han dado los argumentos. Ah, aquí está, mira. Este es uno. Ya la encuesta. Esa es la de 2011. Encuentro de la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Como se dan cuenta son algún número de datos. Son 137 páginas del reporte. O sea, no está chiquito el reporte. Y esta es un resumen de la de 2005. La percepción pública de la ciencia y la tecnología en México en 2005. Desafortunadamente, la última publicada fue en 2013. La encuesta de 2013 que fue la que les mostré hace rato. Tengo también por ahí un resumen que publicaba Mañana Universal de la encuesta de 2009, 2005, 2011 y 2013. No ha cambiado sustancialmente. Lo que nos lleva entonces a considerar, ok, ese papel de los medios. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo algunos periodistas y algunos medios para cambiar su forma de representar la ciencia? Aparte estaría, ¿cómo están ellos mismos usando la ciencia para su trabajo profesional periodístico? Ese es el tema que sería para tratar. Pero de aquí se desprende lo que vamos a ver en la próxima sesión. Esta es nuestra sesión del día 22. Y el tema es este de acá. Comunicación de la ciencia. Aquí lo que vamos a ver es cómo los científicos comunicamos la ciencia. Y para eso nos veremos entonces el próximo día 22. Por hoy, terminamos. Creo que fue suficiente tortura. Gracias.